Lo que pasa es que el protestante sabe que el católico no sabe la cita, entonces le dice que la iglesia católica, no, no, no es la iglesia católica, es la Biblia la que dice, escuchen, Apocalipsis capítulo 18 versículo 24 Y en ella se halló la sangre de los profetas, ¿estaban muertos o no estaban muertos? En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra Son santos y están muertos, lo inventó el Papa, lo inventó la iglesia, no Hola, hola mis apreciados hermanos, bendigo y alabo al Señor, porque me permite una vez más estar con todos ustedes, permite que la palabra de Dios siga llegando a muchos hogares Pido a Dios que les bendiga a cada uno de ustedes, le dé sabiduría, les permita conocer a través de la Sagrada Escritura el plan de salvación que Él tiene preparado para todos nosotros los creyentes Esa es la actitud del cristiano, creer en su divina palabra, que hay unos que no quieren creer, sabemos que es así Con ustedes, hermanos y amigos en la fe, José Toro, para mostrarles una vez más esta enseñanza que ha llevado el Padre Luis y que compartiremos a ustedes, así Dios lo permita, en su momento oportuno para que se sigan preparando Para que se den cuenta que hay la urgencia de la apologética, hay la necesidad de dar a conocer que enseña la iglesia basada, la iglesia católica basada en la Sagrada Escritura En esta enseñanza van a observar como un joven, escuchen bien, como un joven, guiado ciertamente por personas que no le dan a conocer la verdad Cayó en una congregación llamada Pentecostal Pentecostales Unidos y están los Pentecostales, los solo Pentecostales y los Pentecostales Unidos, se han dividido esas dos Él buscando la verdad, pues estuvo ahí, por error, se dejó llevar, nadie le explicaba, hasta que pudo ver uno de los videos del Padre Luis Y surge entonces esa interrogante, por medio de la cual él estaba sumergido, que le habían dado a conocer en aquella congregación ¿Por qué la iglesia nombra? ¿Por qué la iglesia nombra a los santos? ¿Por qué los católicos le piden a los santos? Y van a ver ustedes, la respuesta sabia basada en la Sagrada Escritura No es que la iglesia lo nombre, es que está en la Biblia Y con capítulos y versículos le va a mostrar Entonces, preparaditos allá en casita, vamos a deleitarnos de esta enseñanza Y para que ustedes a su vez sean portadores también de la palabra de Dios Para aquellos que no creen en los santos, que no hacen oraciones a los santos Y descubran en la Biblia cuáles son esas oraciones Pues, preparaditos ya, rueda video Siendo joven, acudí a una iglesia protestante, pentecostal, más de un año, póngale, no mucho Pero sí, estuve allá y ya tenía eso sembrado en mi mente Y hace poco, hasta el 2020, que de ahí para acá empecé a ver los videos y muchas cosas Fernando Casanova y lo suyo Y entonces estuve hablando con un hermano y me dijo estas cosas y yo no le supe responder Y me dijo esto, porque estaban hablando sobre la idolatría Y me dijo, ¿por qué la iglesia nombra santos? ¿Y por qué se les pide intersección si nadie va al cielo hasta que no sea juzgado? ¿Y por qué pagarle promesas y arrodillarse ante imágenes? ¿Por qué la iglesia nombra santos? No es la iglesia La Biblia muestra que las personas que han dado la vida por Dios, manteniendo la fe Son santos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 18, versículo 24 Apocalipsis 18, versículo 24 Son santos, no es la iglesia Los protestantes, porque no conocen la Biblia, dicen que es la iglesia La iglesia simplemente enseña lo que dice la Biblia Y lo vamos a leer de la Reina Valera, por si acaso Algún protestante dice que es mentira Lo que pasa es que el protestante sabe que el católico no sabe la cita Entonces le dicen que la iglesia católica, no, no, no es la iglesia católica Es la Biblia la que dice, escuchen Apocalipsis capítulo 18, versículo 24 Y en ella se halló la sangre de los profetas ¿Estaban muertos o no estaban muertos? En ella se halló la sangre De los profetas y de los santos De los profetas y de los santos Y de todos los que han sido muertos en la tierra Son santos y están muertos ¿Lo inventó el Papa? ¿Lo inventó la iglesia? No Ahora, ¿están en el cielo? ¿Cómo van a estar en el cielo si no han sido juzgados? Pero la Biblia dice que están en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Allá por primera de Tesalonicense capítulo 3, versículo 13 Dice que están en el cielo los santos Y no solamente están en el cielo, vienen con Cristo En el último día que vienen a juzgar a vivos y muertos Los santos vienen con Cristo Primera de Tesalonicense 3, versículo 13 Para que sean afirmados vuestros corazones Irreprensibles en santidad Delante de Dios nuestro Padre En la venida de nuestro Señor Jesucristo La lupa Con todos sus santos Esta es la Biblia Reina Valera Lo único que nos queda es creer o no creer Si creemos en la palabra de Dios somos creyentes Si le creemos a un pastor protestante somos creyones Y los protestantes hacen 500 años Dejaron de ser creyentes y pasaron a ser creyones Y no hay nadie que se lo diga Entonces aparece el curatorio y se lo dice y se pone bravos Ah, pero se lo dice con capítulos y versículos Y de la Biblia Reina Valera Para decirle jaque mate ¿Y por qué nosotros le pedimos a ellos? Pues bueno, están en el cielo Ah, pero dice Pero es que no han sido juzgados Es que ellos no han aprendido que según San Mateo Existe el juicio particular y el juicio universal El juicio particular San Mateo capítulo 5, versículo 25 Y el juicio universal San Mateo capítulo 25, versículo 31 Primero veamos el juicio particular Mateo 5, versículo 25 Ponte de acuerdo con tu adversario pronto Entre tanto que estás con él en el camino No sea que el adversario te entregue al juez Y el juez al alguacil Y sean echados en la cárcel De cierto te digo que no saldrás de allí Hasta que pagues el último cuadrante Aquí está el juicio particular Que la persona muere y va al encuentro del juez Y lo mete a la cárcel Que se llama purgatorio ¿Por qué se llama purgatorio? Porque de ahí va a salir Cuando pague el último centavo Del infierno no sale Pero luego San Mateo habla del juicio final Que es Mateo 25, 31 en adelante Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Juicio final No es cuando usted se muera Es cuando él ya venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria Y serán reunidas delante de él Todas las naciones Ahí está el juicio universal Entonces ellos como no creen en el juicio particular Ellos como no creen que el alma sigue viviendo Dice el alma muere con el cuerpo Porque así lo inventó un pastor Y ellos se lo creyeron Entonces afirman esas tonterías Pero ningún protestante me puede comprobar con la Biblia Esas mentiras Ahora y por qué nosotros pedimos Y esos santos pueden rogar a Dios Primero que están en el cielo Y pueden rogar a Dios allá en el cielo por nosotros Según dice Apocalipsis capítulo 5, 8 creo que es 5, 8 Si no es 5, 8 es mucho 5 Porque blanco es negro Así es 5, 8 creo que es 5, 8 Ajá Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Cuatro seres vivientes Que representan los cuatro evangelistas Los veinticuatro ancianos Que representan los doce apóstoles Y las doce tribus de Israel O sea los santos del antiguo Los santos del nuevo Se postraron delante del cordero Todos tenían arpas Y copas de oro Llenas de incienso Escuchen Estos santos Tenían copas llenas de perfume Y vean ustedes Que eran Esas copas llenas de perfume Que son Las oraciones De los santos De la Biblia Reina Valera La de los protestantes Ahí está escrito Aquí solamente queda Hacer un acto De fe Hacer un acto De fe Más nada Entonces Que ellos no lo quieran creer Eso es problema de ellos Pero nosotros Si Lo creemos Y por eso Las imágenes Son simplemente De La representación De Más nada Pero nosotros sabemos Que la imagen No está en el cielo Que la imagen No es ese santo Pero que la imagen Representa ese santo Y lo hacemos Como cuando usted Hace una videollamada Si usted Una videollamada Directa Con Una persona Unido Hágalo La imagen Pero si yo quiero hacer Una llamada Por videollamada Para ver la imagen De mi mamá Porque usted se pone bravo Haga usted lo que quiere Yo hago lo que yo quiera O no Videollamada Es con una imagen Ella me mira a mí Y yo la miro A ella Más nada Es la imagen Pero no es mi mamá Si yo le meto un tiro Al teléfono Parto el teléfono Pero mi mamá Si que vive allá En Estados Unidos Es una imagen Ah otra pregunta Y también El mismo Apocalipsis Ustedes buscan Capítulo 8 Versículo 3 Y siguiente Otro ángel vino Entonces Y se paró Ante el altar Con un incensario De oro Y le dio Mucho incienso Para añadir Para añadirlo A las oraciones De los santos Sobre el altar De oro Que estaban delante Del trono Y de la mano Del ángel Subió A la presencia De Dios El humo Del incienso Los perfumes Que son Las oraciones De los santos Está claro En la Biblia Como lo ha escuchado El padre De la Biblia Reina Valera Ahora Quiero regalarle Una cita más Para que ustedes Pues tengan Ese fundamento Bíblico Para que se vayan Enamorando De la palabra De Dios Para que Donde estará Lo dice O no lo dice Me sigo dejando Arrastrar Por corriente Doctrinas Contrarias A la que Cristo Dejo Es cuestión De cada uno Pero si nosotros Decimos ser creyente En Dios Pues debemos Dejarnos iluminar Por su palabra Escuchen lo que dice Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 9 En adelante Cuando abrió El quinto sello Vi Bajo el altar Las Almas De los que habían Sido muertos Por causa De la palabra De Dios Y por el testimonio Que tenían Esas almas Estaban vivas ¿Cómo sé Que estaban vivas? Escúchenla Y clamaban A gran voz Las almas De los santos Clamaban A gran voz Diciendo ¿Hasta cuándo Señor Santo y verdadero No juzga Y venga Venga nuestra sangre En los que moran En la tierra Y van a comprobar Que son los santos Atentos Versículo 11 Y se le dieron Vestiduras Blancas Purificación Santidad Y se le dieron Vestiduras Blancas Y se les dijo Que descansase Todavía un poco De tiempo Hasta que se Completara El número De sus consiervos Y sus hermanos Que también Habían de ser muertos Como ellos Es decir Los que quedamos Aún en la tierra Tenemos que morir Pero que ojalá Podamos ser nosotros Seguir ese ejemplo De aquellos que dieron La vida Por la palabra De Dios Por Jesucristo Dieron su vida La entregaron Por Jesucristo Los mataron Los mataron Sí Pero ahora Viven Ahora están Vivos Y están cerca De mi Dios Y si están cerca De mi Dios ¿Por qué yo no le pido? ¿Por qué yo no le oro? Muchos porque no creen Pero Los que creemos Oye El mismo San Pablo En 1 Timoteo 2.1 Dice Les exhorto Les pido Que hagan Súplicas Oraciones Ruegos Plegarias Por todo el mundo Y nombra Especialmente por esto Y por aquellos Gobernantes Reyes ¿Verdad? ¿Por qué? Se niegan entonces Algunos a creer Que existen los santos Y que se pueden pedir Para que intercedan Eso sí Para que intercedan Para que presenten Esas oraciones Al Dios Todopoderoso ¿A ejemplo de quién? De la Virgen María Juan 2.1 En adelante En la boda de Cana Cuando intercedió Por aquellos Novios Los esposos Ya Que se les acabó El vino Es decir Tenían Una necesidad Y acudió Ante su hijo Pidiéndole por ello ¿Les concedió? Claro que sí ¿Por qué no lo hacemos? No nos dejemos Confundir la mente Y el corazón Amados hermanos Dejémonos iluminar Por la palabra De nuestro Señor Jesucristo Y les invito Les invito A seguirnos preparando A estudiar La apologética Conocimiento Y defensa De la fe Y que ustedes Sean también Instrumentos de Dios Para dar a conocer Su palabra Necesitamos Muchos Trabajadores En la viña Del Señor Sé que tú puedes Vamos Echa la mano Echa la mano Hoy el mundo Está invadido De muchas personas Que están llevando mentiras Necesitamos invadirlos También de personas Que lleven la verdad Con la palabra de Dios Que Dios le bendiga Que Dios le acompañe Y nos veremos Una próxima Oportunidad Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga